Hermanos leoncho veinos, nos encontramos acá en la remozada cancha de fútbol de nuestro flamante colegio militar Leóncho Prado. Estamos viendo ya las iluminaciones que dentro de poco van a ser inauguradas por nuestro coronel director, 44 promoción, coronel Nerio Gálvez Yawis. Vemos acá una ingente cantidad de padres de familia en las mismas barras, pintada de verde, no sé si se pueden acercar a las imágenes, de tercer año. Acá estamos con los integrantes cadetes del quinto año con las graverías pintadas de negro. La tribuna especial que se ha hecho para las principales autoridades que nos acompañaron el día de hoy en la inauguración, repito, de esta flamante remodelación de la cancha sintética de fútbol subdividida en cuatro partes. Falta muy poco para que acerque a nuestro coronel director. Son unas primicias para nuestros hermanos de las diferentes promociones. Acá vemos las graderías pintadas de color granate para los cadetes integrantes del cuarto año. han hecho unos parantes en la parte delantera para anunciar eventos de propaganda. Falta muy poco, muy poco para que también el techo de esto acá, de estas tribunas, sea efectuada por el mismo concesionario. Van a, según me refieren, esos cercos de metal, van a ser retirados y en su lugar van a poner techos especiales anticorrosivos para evitar el deterioro. Recordemos que estamos casi casi a medio metro del mar y esto se corroe olímpicamente. Ya están hechas los ocho arcos para las cuatro canchas, al parecer de sub siete, fútbol siete, pintados de azul. Y así mismo vemos la cancha principal, pintada de blanco. Los torreones de luces LED y así mismo en las paredes externas, o sea, iluminación de pista e iluminación interna de la cancha de fútbol o de cuatro fútbol sub siete. Son las primeras imágenes hoy día viernes viernes 16 de junio 2023. Según mi reloj son exactamente las mil ochocientos treinta y falta muy poco para la inauguración de este gran campo deportivo. Oscar Enrique Tejeda Llamosa, promoción 26, transmitiendo directamente desde La Perla, Callao, Colegio Militar Leóncho Prado. Gracias. 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 Gracias.